Hola atletas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Michael y hoy haremos 100 flexiones. Te presento una rutina donde llegaremos a este número de repeticiones, nada más y nada menos que 100 flexiones de brazos. Para muchas personas este número es bastante fácil de llegar, pero para otras es bastante complicado. El número 100 no es solo una barrera psicológica o un objetivo psicológico al cual llegar. Realizar 100 repeticiones de estos ejercicios básicos, tanto flexiones, fondos como dominadas, es un reto bastante importante. Ya que el estímulo que generamos en todo el cuerpo y sobre todo en los músculos implicados es bastante grande. Veremos como al principio del entrenamiento el cuerpo está bastante relajado y no es complicado hacer las primeras repeticiones. Pero a medida que vamos avanzando vemos la congestión y como los músculos se llenan de sangre, como el bombeo es bastante grande y como en todo nuestro cuerpo comienza a hincharse debido a la alta intensidad que tiene en realizar esta cantidad de repeticiones. Realizar las flexiones con una buena técnica es primordial para sacarle mayor rendimiento posible a este ejercicio. Para ello bajaremos de forma controlada, acercando el pecho lo más posible al piso y empujaremos con fuerza extendiendo por completo nuestros brazos. Las flexiones involucran sobre todo a los tríceps, la parte delantera del hombro y también al pectoral. Pero el abdomen juega un papel muy importante ya que es la zona estabilizadora. Tener un abdomen fuerte, un núcleo, un core muy estable nos dará mayor eficiencia a la hora de realizar este movimiento. Recordemos que también es un movimiento natural de empuje, así que necesitamos sentir, conectar con nuestro cuerpo. Esa conexión mente-cuerpo tiene que estar muy presente en cada una de las repeticiones. Si no tenemos materiales o acceso a ninguna instalación no pasa nada, podemos trabajar con nuestro propio peso corporal y tener unos muy buenos resultados. Para ello hay que hacerlo correctamente. Que hoy te presento una rutina para llegar a 100 repeticiones de flexiones donde haremos 4 variantes de flexiones. Comenzaremos con 2 series de la variante estrecha, 2 series de la variante diamante, 2 series de la variante abierta y terminaremos con una serie de 10 repeticiones de una flexión explosiva. Y veremos el impacto que tiene solamente realizar flexiones en nuestro cuerpo. Recuerda que cada semana estoy subiendo un nuevo video con información valiosa que puede serte útil para lograr tu objetivo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que te notifique. Y si quieres ponerte en forma y no sabes muy bien cómo comenzar, no dudes en contactarme así te puedo ayudar y guiar en este proceso. Así que si estás preparado y ya calentado, dominemos esta rutina que nos hará pasar a otro nivel. Comenzaremos la sesión con 15 repeticiones de la flexión estrecha, hombros arriba de muñecas, me agarro del piso, abdomen muy activado, muy apretado, igual que las piernas y los glúteos. Vamos por 15, mantengo una línea recta. ¡Suscríbete al canal! Descansaremos 30 segundos y volveremos a la carga, una segunda serie de la misma fricción. Si vemos mis codos bajan hacia atrás, no se abren, intentamos tener los codos pegados todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Vamos con dos series más de acción diamante, esta variación es bastante más complicado mantener los codos hacia atrás, así que si se abren un poco, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! Segunda serie de diamantes. Esta variación implica muchísimo más al tríceps. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con la versión abierta. Podemos girar las manos un poquito hacia afuera, para que no sobrecargue demasiado la muñeca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con la última serie de la flexión abierta, esta variación involucra mucho más al pectoral. Abrimos las manos lo más que podamos. ¡Suscríbete al canal! Ya vamos 90, nos quedan solo 10 flexiones. Así que la última serie la haremos con una flexión explosiva. Empujaremos con fuerza para que nuestros brazos se despeguen del piso. ¡Suscríbete al canal! En tan solo 7 minutos hemos realizado 100 flexiones, reconozco que esta ultima ha sido muy difícil, casi que no hay energía para poder hacer la explosividad, pero eso nos aportará mucho, si no puedes realizarla de forma explosiva la realiza de manera normal que tiene su beneficio igual, esto ha sido todo por hoy, una rutina corta pero super intensa, si quieres comenzar el día con algo de ejercicio comienzalo con 100 flexiones, si quieres calentar 100 flexiones vienen muy bien y si solo tienes tiempo para realizar algo de ejercicio 100 flexiones te van a venir muy bien, es una rutina tanto para hombres como para mujeres donde le dejare las variaciones por si no pueden hacerlas libre, si te ha gustado el video deja un like, suscríbete al canal si aun no lo has hecho y cuéntame en los comentarios que tal te he ido con esta rutina, un saludo y hasta la proxima. Amo. Altrrago Usé Suscríbete Gracias por ver el video.